Música Comienzan los diferentes procesos de aprendizaje artístico en Urrao. Desde la escuela de música, muchos iniciaron el camino para lograr interpretar la guitarra, uno de los instrumentos más versátiles y tradicionales. A lo que le está apostando la administración actual es a tener como un proceso de cuerdas más completo. Entonces vamos a trabajar todo lo que es estudiantina. En el momento empezamos con guitarra, pero más adelante vamos a incluir también la bandola y el tiple dentro de los instrumentos que vamos a trabajar. Estamos trabajando de lunes a viernes, clase de 4, de 5 y de 6. Una enseñanza que no tiene límite de edad, es decir, promueve la inclusión al mundo del arte. Las edades que manejamos o las edades que yo manejo son más o menos de los 9 a 12 años en adelante, incluyendo esa población de niños, jóvenes y también adultos. Y las inscripciones son permanentes, entonces pueden acercarse a la escuela de música cuando deseen. Yo diría que se apunten porque también es bueno y uno aprende a hacer más cosas. El cambio de rutina y hacer amigos me parece bien. Un instrumento de cuerda empleado en todos los géneros musicales, cuyo aprendizaje y práctica trae diversos beneficios, tanto físicos como el desarrollo de habilidades mentales en todas las etapas de la vida.